hola a todas y a todos yo soy en carne y este es mi canal hablando de magia con encarni lg hoy os voy a dar una receta del aceite atrae dinero este aceite lo prepararemos nosotros o nosotras mismos o mismas y lo reservaremos para los rituales y hechizos donde queramos atraer dinero y abundancia económica cuando utilicemos velas para este fin serán de color verdes y amarillas también doradas y las ungiremos con este aceite mágico antes de encenderlas apuntaros los ingredientes necesarios media taza de aceite de romero una cucharada de aceite de oliva un poquito de azafrán tres clavos de olor una cáscara de limón y tres monedas de uso legal en nuestro país que serán doradas anotar el procedimiento en primer lugar vamos a proceder a juntar todos los ingredientes en un recipiente con tapadera y lo vamos a guardar en un lugar que esté oscuro y alejado de las miradas ajenas durante nueve días lo vamos a dejar ahí y pasado este tiempo colaremos el aceite y lo conservaremos en un frasco con tapón podemos usarlo cualquier día y cuando queramos pero siempre antes de que se esconda el sol si lo que queremos simplemente es encender una vela verde amarilla o dorada para que nos ayude a llamar al dinero solo tendremos que ungir las con nueve gotas de esta esencia y las dejaremos arder bueno pues este es el ritual del aceite a trae dinero como siempre os digo cuando lo estéis haciendo tenéis que centraros en lo que hacéis y por qué lo hacéis y qué es lo que queréis conseguir siempre tiene que estar el deseo en vuestra mente mientras estáis utilizando cualquier ritual cualquier hechizo no vale hacerlo por hacerlo hay que centrarse y sobre todo lo que digo siempre el ingrediente más importante es la fe si no ponéis fe y la creencia de que funciona pues entonces no no funcionará cuando a mí la gente me dice he hecho esto y no me ha funcionado porque es no lo sé has hecho de verdad con fuerza y con ganas y la pregunta no la tenemos que hacer nosotros y nosotras mismas cuando algo no funciona porque yo hago cosas tengo clientes que hacen cosas y me cuentan y a muchísima gente le funciona pero es verdad que otras no lo consiguen de todas formas os recomiendo que insistáis si lo hacéis y la primera vez no sale este o cualquier otro ritual me refiero a cualquiera no os sale repetirlo dejar que pasen los días centrados y repetirlo y ponerle más ganas y así hasta que consigáis vuestro objetivo de acuerdo hay que insistir no tiréis la toalla la primera de cambio ya os digo con cualquier ritual con cualquier hechizo hay que hacerlo así bueno pues si os ha gustado este aceite esta receta que os he dado para traer dinero darme a la manita hacia arriba para que yo sepa que os ha gustado compartirlo ya sabéis con redes sociales amistades familiares seguro que os lo agradecen y si aún no os habéis suscrito suscribiros activar la campanita y así no os perderéis nada de lo que yo subo al canal bueno pues a perseguir los sueños de conseguirlos y ya sabéis hay que